Hablamos de los padres, de los padres, pero siguen Siendo los hijos los culpables, o nosotros que les damos pie Para no saber por qué, no notáis la ausencia, adormecida conciencia ¿Es el sistema el problema o lo tengo yo que no lo entiendo? No se entiendo, mi voluntad, expectativas ajenas a la realidad Mi escapismo pasajero es sincero, asistemático ¿Por qué nos dicen que no podemos Mirar hacia atrás, porque nos convertiremos en estatua de sal? Se libre y busca esa nube Sistema Soy el producto radical de un estado federal Soy el producto radical de un estado federal Soy el producto radical de un estado antisocial Soy el producto radical de un estado federal Soy el producto radical de un estado federal Soy el producto radical de un estado antisofial Antisofial Y la parte de un estado de un estado antisofial ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!